El vocero del arquidiócesis de Jalapa, el padre Juan Manuel Suazo. Padre, muchas gracias por platicar con el público de Uninoticias. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, aquí con esta novedad de esta mañana. Pero es de lo que sucedió en la catedral de esta ciudad de Jalapa. A ver, hubo un intento de robo. Parece ser que una persona quiso robarse un cristo de cobre, lo detuvieron. Y creo que el padre Rafael González acudió al lugar donde estaba detenido esta persona y le concedió el perdón. ¿Cómo estuvo la cosa, padre? Bueno, no se trata de un robo, sino se trata de una persona enferma mental, un esquizofrénico, que tomó la Cruz Alta. La Cruz Alta es esta cruz que utilizamos como entrada en las procesiones de las celebraciones. Entonces, probablemente, esta persona, entre sus alucinaciones, vio esta Cruz Alta como una espada o algo así. Entonces, intentó atacar a algunas personas allí en catedral. Eso fue lo que sucedió. Entonces, hubo un altercado a las personas que fueron un poco afectadas por esto, porque esta persona pretendía como que atacar a quienes estaban allí presentes. Entonces, efectivamente, la policía detuvo a esta persona y ya después el padre Rafael González acudió ahí al palacio donde estaba esta persona, después a San José para, pues, primero conocer a esta persona, cuáles eran los motivos, y obviamente, pues, no se le puede hacer ningún cargo porque es una persona que está enferma mentalmente. Padece sus facultades mentales. ¿Tiene usted el nombre de esta persona, padre? No, no lo tengo a la mano, pero, este, digo, esta persona simplemente, como sucede ahí en catedral, llegan muchas personas así desquiciadas que entran y a veces agreden verbalmente a las personas, pero, pues, obviamente no se puede allí proceder penalmente contra estas personas porque, pues, no son libres de lo que están haciendo. Bueno, pues, ahí está. Entonces, esta persona ya salió libre, ¿no? Esta persona sí ya está libre. Padre, pues, le agradezco mucho que nos haya relatado para el público del 88.9 lo que sucedió en esta mañana, ¿no? Fue como a las 9, 9 y cuarto de la mañana, ¿no? Esta cosa fue a las 9 y media de la mañana aproximadamente. Sí. Como le vuelvo a repetir, no se trató ni de robo, ni, este, porque ahí la cruz permaneció. O sea, ahí, esta persona simplemente desquiciada mentalmente, pues, causó este desorden, pero ya todo volvió a la normalidad. Una anécdota más de la vida cotidiana, padre. Así es, lamentablemente. Padre, le mando un abrazo y muchas gracias por atender la llamada. Gracias. Se usted bien, hasta luego. Muchas gracias al vocero del arquitecto de Jalap. Qué diferente vocero, ¿no?, al que había antes, ¿no? Nos contesta oportunamente el sacerdote Juan Manuel Suazo en torno a este altercado. No fue un robo, sino que fue una persona que estaba mal de sus apuntadas mentales. Agarró la cruz alta, ¿no?, que está ahí en catedral. ¿Tú la conoces, la cruz alta? Para las procesiones cuando inician la celebración. Yo también, la verdad es que no. Ah, perfecto. Ya sabía usted, y entonces, pues trató de amagar a unas personas, lo detuvieron, y ya el padre Rafael González, que es el vicario, ¿no?, de... De la arquidiócesis.